Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estamos aquí en un nuevo vídeo donde esta vez le voy a recomendar una sensacional aplicación llamada Launcher Lab de IITEMES es una aplicación del estilo launcher para Android totalmente gratuita y que nos va a permitir crear nuestro propio lanzador de aplicaciones para Android, es decir, con esta aplicación vamos a poder crear nuestro launcher totalmente personalizado para Android, no solo cambiar por ejemplo la apariencia de los iconos sino que crearlo desde cero, bien, una vez instalada vamos a abrir la aplicación y yo por defecto ya no tengo el launcher habilitado como launcher por defecto y vamos a ver lo que se puede hacer con este launcher el tema que va a salir, o sea, el launcher que va a salir ahora es un launcher que he creado yo paso por paso le damos al botón de inicio y me va a aparecer el lanzador Launcher Lab este tema es un tema que he creado yo originalmente con iconos relacionados con la serie de los Simpsons como veis en la primera pantalla tengo el logo de los Simpsons, tengo un reloj, un widget de reloj y tengo acceso a Facebook, Twitter, Telegram, Gmail, Whatsapp y el propio dialer del teléfono desde la aplicación vamos a poder poner todas las pantallas que queramos y vamos a poder configurar por ejemplo aquí he puesto una pantalla dedicada a la música donde tenemos el widget de la música para adelante y para atrás, Play, Spotify, la radio que yo uso a través de internet y aquí sería el acceso directo a la música ¿qué más? en otra pantalla por ejemplo me he creado una pantalla donde le he llamado información donde tengo acceso directo a internet tengo acceso directo a Google Analytics, tengo acceso directo a Flipboard y a un lector de noticias y por último he creado otra pantalla que se llama foto y vídeo donde tengo el acceso directo a YouTube acceso directo a la cámara y a la galería y aquí tengo como veis los Simpsons en su sofá viendo la tele este Launcher es muy sencillo de utilizar este es un tema que yo ya he identificado y aunque parezca que he tirado muchas horas haciéndolo os voy a enseñar en otros tutoriales que vamos a dedicar a esta sensacional aplicación para Android os voy a enseñar como utilizar cada uno de los aspectos bien, para entrar en las configuraciones del Launcher como veis aquí, tenemos para crear nueva pantalla tenemos ya el tema que viene predefinido que sería este lo vamos a habilitar para que lo veáis como vendría de serie cuando instalemos el Launcher y vamos a irnos a mirarlo esto es lo que veréis vosotros cuando instaléis el Launcher estas tres pantallitas que como veis es espectacular ya simplemente dejándolo así es un Launcher súper funcional con el acceso directo a la música, el tiempo y aquí algunos accesos directos como al teléfono, contacto, SMS, navegador, etc. y como veis este Launcher nos permite combinar diferentes estilos o sea podemos poner una pantalla por ejemplo de los Simpsons y otra que sea completamente diferente ¿qué más? vamos a hacer la pinza para entrar en la edición de cada pantalla tenemos que dar al lápiz esto ya os lo iré explicando para enseñarles todo lo que se puede hacer con este Launcher vamos a hacer un tutorial, un completo tutorial que lo vamos a dividir en más de una parte, en más de un vídeo donde os voy a enseñar a crear un tema desde cero empezando desde el fondo pantalla, los iconos, cómo vamos a manipular los iconos cómo bajar los iconos de internet para que nos quede más chulo en el Launcher, etc. y cómo guardar nuestros propios temas como veis aquí tengo yo guardado el tema que he creado de los Simpsons y como os digo os voy a enseñar a utilizarlo bien, dentro de los ajustes de la aplicación, dentro de los ajustes de cada pantalla si desplazamos así vamos a poder ver todo lo que contamos para poner podemos poner una imagen, podemos poner texto, podemos poner formas podemos poner el icono de la batería ya sea en estilo batería, circular o porcentaje podemos combinarlos entre ellos, podemos poner reloj analógico o de esta forma así tan chula podemos poner un reloj totalmente personalizado por nosotros la fecha igualmente como nosotros queramos el tiempo y la música y desde desplazando al revés tenemos todas las capas estas son capas con las que consta este tema o sea, cada rayita de esta es una parte del tema por ejemplo, la primera sería el fondo esto sería un rectángulo, que sería este rectángulo aquí de color lila y bueno, en otros tutoriales os digo, os voy a enseñar a usar las capas a cómo instalar iconos, cómo manipular los iconos para que queden bonitos dentro de cada icono tenemos muchas cosas para decir dentro de cada parte a manipular del launcher tenemos, este sería una entrada de texto donde podemos seleccionar tipo de letra, el color le podemos decir una opción que haga cuando piquemos aquí como abrir una aplicación o un acceso directo, una carpeta, etcétera, etcétera todo esto os lo voy a enseñar en otros tutoriales que empezaremos empezaremos a crear un tema desde cero seleccionando todo lo relacionado con el tema que queramos crear en este caso os voy a enseñar a crear el tema que yo he realizado de los Simpsons desde cero lo vamos a hacer desde cero empezando por el fondo pantalla añadiendo iconos añadiendo acciones añadiendo efectos y bueno, ya veréis como va a ser muy fácil de utilizar y vais a poder dejar vuestro teléfono de una manera totalmente original y distinta a todos los demás lo mismo que yo os enseñe a hacer con el tema de los Simpsons lo vais a poder hacer con cualquier idea que vosotros tengáis para tener un teléfono único y diferente de todos los demás Android así que ya sabéis si queréis saber cómo se utiliza esta sensacional aplicación para crear vuestro propio launcher personalizado para Android os aconsejo que os suscribáis tanto al canal de YouTube de Android 6 para seguir estos tutoriales ya os digo que van a ser más de uno que es una aplicación muy completa y va a requerir de bastante tiempo de enseñarles todo lo que nos ofrece así como hacerse seguidor del blog de Android 6 para estar al tanto de todos los nuevos tutoriales que os suba ¡Gracias! ¡Gracias!